El secretario de gobierno de Tuluá expresó que no existe autorización alguna para ejercer actividades ambientales en el asentamiento subnormal La Balastrera en Tuluá. De ninguna manera, lo que posiblemente puedan exhibir estas personas que ejercen esta actividad ilegal ante un operativo, una intervención por parte de la Fuerza Pública, de la Fiscalía General de la Nación, es una certificación que se expidió en el año 2016, donde la administración dejaba constancia en ese escrito que adelantaba un proceso de diálogo con las personas que ejercen la actividad de carbonero de manera ilegal en el municipio de Tuluá y que lo hacen en dos sectores, uno precisamente en el sector de La Balastrera, donde hoy se hizo la intervención, y el segundo sobre el lecho del río Tuluá que pasa por el barrio Portales del Río. Entonces, lo que en su momento se quiso evitar una acción como tal judicial para unas personas que durante mucho tiempo han ejercido esta actividad de manera ilícita, que explotan este mineral sin los permisos debidos, era que se adelantaba un proceso de diálogo, pero en ningún momento es una autorización que lógicamente nosotros no tenemos la competencia, es una competencia radicada en el Ministerio de Minas y Energía. Las acciones de la Fuerza Pública, según Carlos Octavio Quitián, están amparadas bajo la ley. Lo que hace la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, y en este caso con el apoyo del Ejército, es efectivamente acatar y cumplir lo que dispone nuestro ordenamiento jurídico, tal y como está establecido en la Constitución Nacional y en las leyes de Colombia. Entonces, nosotros no podemos evitar ningún procedimiento que se desarrolle desde estas instituciones y que se haga en cumplimiento de un ordenamiento legal. Lo que nosotros siempre hemos manifestado, y ha sido una directriz y un apoyo incondicional de parte de la Administración que orienta al señor alcalde, el doctor Gustavo Adolfo Vélez Román, es que siempre vamos a buscar mecanismos que en el futuro nos permitan encontrar caminos para que estas personas puedan ejercer otra clase de actividades y no continuar desarrollando una actividad que es la explotación ilegal de una minería, de un mineral, que hoy no tiene las autorizaciones por parte de los organismos que precisamente las tienen que otorgar. Se espera concertar con la comunidad para evitar nuevas acciones judiciales en mencionado sector. Hemos tenido varios encuentros y sobre todo hemos colocado en la mesa de trabajo algunas alternativas. Una de ellas es que es pertinente indicar que casi el 100% de las personas que ejercen la actividad de explotación de la carbonería en Tulva, prácticamente también ejercen la actividad de carretilleros. Hoy la Administración Municipal por lo menos adelanta un proceso de caracterización con el gremio que aglutina los caracteres en Tulva para hacer una identificación, una base de datos y lógicamente hacia el futuro buscar otras alternativas que a que Tulva no está obligada a hacer el cambio de tracción animal. Hoy nosotros por lo menos hay una muy buena intención y adelantamos un proceso de caracterización.